El Papa Francisco nos dice, estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de la soledad. Esta es una fiesta de la misericordia junto a los más pobres y a los que sufren. Hoy una gran parte de nuestro pueblo es pobre. Los pobres hoy nos estimulan y desafían a la equidad y a la justicia. El valor evangélico de la pobreza implica opciones concretas de justicia y de solidaridad. El Papa Francisco nos invita a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. El Padre Nuestro es la oración de los pobres. La petición del PAN expresa la confianza en Dios sobre las necesidades básicas de nuestra vida. Los pobres podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Los pobres nos muestran lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre. Que esta jornada sea una oportunidad para que crezca el compromiso de todos en el amor hacia los más pobres.